¿Qué pasa con Nicolás Palladini? Procesaron a Nicolás Palladini, marido de Rocío Guirao Díaz, por evasión de impuestos. . AFIP embargó al empresario por un millón de pesos luego de detectar que éste habría cobrado indebidamente reintegros de exportaciones que nunca llevó a cabo. . El delito tiene una pena de prisión de 2 a 6 años. Los detalles, en la nota. . Malas noticias para la pareja de Rocío Guirao Díaz, Nicolás Palladini. El empresario fue embargado por un millón de pesos por evasión de impuestos. . . Así lo manifestó Mercedes Ninki en todas las tardes y explicó. . . Acaba de ser procesado el marido de Rocío Guirao Díaz, el señor empresario Nicolás Palladini. En una situación similar a la de Alberto Samit. . . El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros lo procesó por aprovechamiento indebido de tributos y le fijó un embargo de un millón de pesos. . . Además, la periodista manifestó que de no cumplir con la suma requerida le harán una inhibición general de sus bienes por haber percibido un millón ochocientos mil pesos a través de su empresa Biocom. . . El delito fue por cobrar indebidamente reitegros de exportación. Inventó exportaciones que no había hecho entonces hacía que exportaba cereales e inventaba sociedades que no tenían empleados. . . Hace una facturación trucha y proveedores truchos para no pagar impuestos, explicó la periodista. . . . El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años. . . Afip embargó al empresario por un millón de pesos luego de detectar que éste habría cobrado indebidamente reintegros de exportaciones que nunca llevó a cabo. . . . El delito tiene una pena de prisión de dos a seis años. . Los detalles, en la nota. . . Malas noticias para la pareja de Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini. . El empresario fue embargado por un millón de pesos por evasión de impuestos. . . Así lo manifestó Mercedes Ninki en todas las tardes y explicó. . . . Acaba de ser procesado el marido de Rocío Guirao Díaz, el señor empresario Nicolás Paladini. En una situación similar a la de Alberto Samit. . . . El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros lo procesó por aprovechamiento indebido de tributos y le fijó un embargo de un millón de pesos. . . Además, la periodista manifestó que de no cumplir con la suma requerida le harán una inhibición general de sus bienes por haber percibido un millón ochocientos mil pesos a través de su empresa Biocom. . . El delito fue por cobrar indebidamente reitegros de exportación. Inventó exportaciones que no había hecho entonces hacía que exportaba cereales e inventaba sociedades que no tenían empleados. . Hace una facturación trucha y proveedores truchos para no pagar impuestos, explicó la periodista. . . El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años. . .